¿Por qué no quedas salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar ¿Por qué sí, por qué sí, por qué sí, por qué? En esta vida no quiero pasar un día entero sin ti, sin ti